La morada doguarusa se encuentra en Bombinas, en la playa de Mariscal, y ofrece jardines con tumbonas y piscinas para niños y adultos. El establecimiento puede servir el desayuno en la habitación por un suplemento y hay conexión wifi disponible por un suplemento. Los apartamentos disponen de patio, zona de barbacoa, aire acondicionado y dos dormitorios. También incluyen salón con televisión y cocina totalmente equipada con fogones, nevera, fregadero y utensilios de cocina. La pousada morada doguarusa está a 7 kilómetros de la playa de Sepultura, a 60 kilómetros del parque temático Beto Carrero World y a 5 kilómetros del centro y la playa de Bombinas. El aeropuerto internacional Ercilio Luz de Florianópolis queda a 83 kilómetros del alojamiento. Además, hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.